La concejal de Empleo y Desarrollo Local, Marta Pérez Estebanez, ha explicado que se han mantenido varias reuniones con la secretaria general del Partido Socialista de Torre la Vega, Lidia Ruiz Salmón, y su concejal del área, María José Pallín, y ha asegurado que se está trabajando al ritmo acordado y por eso están ya en condiciones de presentar las bases de este importante programa de fomento del empleo. Pérez Estebanez ha recordado las líneas básicas de actuación de este plan para fomentar la contratación, que se basa en que el Ayuntamiento dará una subvención a aquellas empresas que contraten a personas desempleadas, que será equivalente a la Seguridad Social, de seis meses. Este plan viene consignado con un presupuesto de 25.000 euros. Los requisitos fundamentales es que las empresas sean de Torre la Vega, no tengan más de 20 empleados, no estén en proceso de reducción de plantilla, y las contrataciones sean a desempleados de Torre la Vega que sean inscritos en el Servicio Cantabro de Empleo y empadronadas en Torre la Vega, al menos tres meses antes de la fecha del contrato. Para que sean subvencionables, en los términos previstos en esta convocatoria, los contratos de trabajo deberán haberse formalizado entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013. Otro requisito que establece las bases es que los trabajadores contratados no hayan formado parte de la plantilla de la empresa solicitante de la subvención en fecha posterior al 30 de julio de 2013. Los contratos subvencionables serán como mínimo de una jornada laboral del 50% de carácter indefinido o temporal en cualquiera de las modalidades contractuales vigentes y con una duración mínima de seis meses. Además, las personas contratadas deberán pertenecer a alguno de los siguientes colectivos. Menores de 30 años con baja cualificación, entendiendo por tal, quien haya estado ocupado en tareas clasificadas en la categoría Ocupaciones Elementales, que establece la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. Mayores de 45 años desempleados de larga duración, entendiendo por tal quienes lleven un mínimo de 24 meses en situación de desempleo. Ser beneficiarios de la prestación de renta social básica regulada en la vigente Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales. Esta convocatoria tiene una consignación máxima inicial de 25.000 euros con cargo a la aplicación del presupuesto del Ayuntamiento denominada Fondo de Ayuda al Empleo. La cuantía de la subvención se corresponderá con el importe de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores desempleados contratados que reúnen los requisitos de esta convocatoria y referida a seis meses de contratación, hasta un importe máximo de 3.000 euros por cada trabajador contratado.